¡Hola! Gritando como un idiota. Como veis solo tengo obras maestras instaladas como Pokémon Arceus y el Mario Party que ni lo he abierto. Pokémon Arceus, por desgracia, lo abrí. Se está descargando porque me lo acabo de comprar. Creo que hay una actualización de la consola. Sí. Bueno, ahora cuando se descargue. ¿Qué tal? Vamos a jugar un rato. Me ha costado 60 euros, creo, ¿no? 50 y algo. ¿Puedes poner pantalla completa? Puedo. No voy a hacerlo. ¡Mírame, soy yo! Yendo por las mañanas a ver amanecer. Vale, se escucha mal el audio. Tengo que quitar la capturadora y volverla a poner. ¡Madre! ¿Cómo empieza, eh? Esto es un verano en Mallorca. Eh, los guiris. En la playa, eh. Cuidado. Necrolimbo, sí. Habría que ponerse en necrolimbo y tus tías. A ver. Kirby, hijo mío. Muévete ya, que puedo hacer cosas. Jeje. ¡Mira! Me hace mucha gracia, no puedo evitarlo. Como traga, eh. ¿Es Kirby o es tu pipo madre? Toma. A ver la intro. Que nos enteremos de la backstory. La verdad es que se mataron, eh. Para diseñar a Kirby, los cabrones. Hicieron una puta bola. Vaya. O sea, Kirby está en un mundo súper feliz y de repente tormenta. Y ya se abre un agujero en el espacio-tiempo. Porque empieza igual que Pokémon Arceus. Porque es un Isekai esto también. ¡Ay, Dios mío, que tiene ojos! ¡Ay, Dios mío! La build de Lancero está rota en el Elden, eh. ¡Ah! Se fue. Loco, estaba. ¿Qué es eso? Pilla los poderes de transformación en el camino o algo así. Es un poco... Es la origin story del universo Kirby. ¿Kirby habla a todo esto? Sí, el Crash 1 inventó las playas. ¡Oh! Que si me meto en el agua, me sale un flotador. ¡Míralo! ¡Que tiene un flotador! Pero, hijo mío, que eres una bola, que flotas ya de base. ¿A quién pretendes engañar? Míralo. ¡Ole! Me preocupa bastante que no tenga ano. Es decir, ¿sabes? O sea, todo lo que come lo expulsa por el mismo orificio. A ver, es un poco raro. Pero bueno. Pero bueno. Un furro hay que matarlo, eh. Ese furro tiene que morir. Ha muerto. ¡Qué violento, ¿no? Imagínate, eh. O sea, este tío, este bicho, vive aquí. O sea, este es su hábitat. Y aparece para él un extraterrestre. O sea, un ser de otra putísima dimensión. Y se lo come al instante. O sea, Kirby es el malo. ¿Estamos jugando con el malo de la peli? Así llegó Kirby a nuestro mundo, eh. ¿Alguien va a hacer una foto de esto? Como la de Elden Ring que pusieron en Twitter. Y luego 400.000 flechas. Rollo, guau, esto es buen game design. Pero marcarán las flechas acá y abajo que parpadea. Y dicen, guau, cómo te guía el juego, eh. Sin decirte nada. Guau, es increíble, eh. Uf. Espectacular. Diseño de niveles. 400.000 flechas al abrir la puerta al Ingrave en Elden Ring. Guau, espectacular, eh. Cómo te guían aquí también, eh. Ahí es la distancia a tu objetivo final. No sé qué, tal, eh. El objetivo cercano. Pero el mapa ligeramente te está llevando hacia la derecha, tal. Con esta flecha que parpadea en medio del puto mapa. Venga, vámonos. Mira, mira. En este mundo le pasa lo de Pokémon Arceus. Que si estás lejos, careces de framerate. Pierdes la mitad de tus animaciones en la distancia de los frames. Por cierto, ¿cómo hay electricidad? Yo me puedo creer cualquier cosa. Pero que haya electricidad, no me lo creo. Pero bueno. Me he convertido en... Zelda. De la leyenda de Zelda. ¡Ah! Que tiene un combo y todo, pero bueno. No hay un botón para detonar bombas, parece. Cuidado, eh. Historia. Cinemática de historia, cuidado. Bueno o se viene. No, los furros. Que pobrecillos, ¿no? O sea, que se come el coche sin querer. Lo de comerse un coche ocurre... Míralo. Ocurre sin querer lo del coche. Ah. Ah. Ah, bueno. Ojo, que soy coche y mago a la vez. Ah, bueno. O sea, si tú usas a Kirby como un condón y follas... ¿Quién ha follado realmente? ¿Kirby te ha follado a ti? ¿O Kirby se ha follado a la otra persona? Claro, es que ahí hay... Hay debate ahí, eh. Yo creo. Hay un poco... Hay debate ahí, eh. Tiene que haber un límite, ¿verdad? Es decir... O sea, Kirby se puede... Se puede expandir, pero tiene que haber un límite, ¿no? El límite debe ser molecular, rollo... Literalmente el grosor de los enlaces entre las moléculas que forman a Kirby como un ser vivo, ¿no? Pero bueno, Kirby... Ah. Este no es bueno. Tiene los piececitos detrás. Detrás están sus piececillos colgando. Míralo. Eh, eh, una radio, eh. Ah, que existe música en este mundo post-apocalíptico. Pero que hijo de la gran... Pipo, madre. ¡Tenemos un opening! ¿Tenemos opening de Animu? Tenemos un puto opening. Let's go. Tenemos un opening de Animu. ¡Míralo, Kirby! Disfrutando. El tío. ¡Míralo! ¡Ah! ¿Pueden hacer más cute este juego? Porque la madre que los parió. Todo es muy bonito, pero recordemos que antes de comerse al coche se ha comido tres furros de esos. O sea, se han muerto. Tres zorros de esos que tendrán familia y cosas se los ha comido Kirby. Solo por recordarlo, ¿vale? Se va a quedar sin gasolina, ¿no? ¡Pero bueno, que están ratados tus colegas! ¡Uy, que ratan a tus colegas, eh! ¡Pero bueno! Los piecitos colgando, es que no puedo, ¿eh? ¡Escupir! Pero bueno, que es de mala educación. ¡Ah! Quería verlo otra vez. No puedo evitarlo. ¡Hay historia, eh! Aquí hay un montón de lore, aquí. Cuidado. ¡Ah! El subtexto aquí es que este juego habla del racismo. Polygon va a hacer un artículo de 400 páginas sobre cómo este juego habla del racismo. Rollo que les encierran por ser diferentes o algo así. ¡Ah, chica! ¿Qué cabes? Quiero decir que sales por ahí, ¿sabes? Quiero decir... Aquí no estás engañando. Que cabes por esas rejas. Cabes que flipas por esas putas rejas. Salte de ahí, me cago en la hostia. Me estás enfadando, vaya. Bueno, ¿a qué? ¿Qué pasa? ¿Lo habrán planeado antes? Rollo, oye, si nos raptan y nos vamos a otro mundo, cuando te rescate, hacemos este pedazo de... Este perreo vas a flipar. Lo hacemos, ¿eh? Muchas gracias por salvarme. ¿Pero qué hay de los demás? Todos esos guadeldees han sido capturados. No sabía ni qué se llamaban así. A saber a dónde se los han llevado. Luchamos con uñas y dientes contra esas bestias, pero no paraban de llegar más y más. ¿A quién coño estás engañando? Cabrón, que cabías por las putas rejas. Y ahora soy el único que está libre. Tengo que rescatarlos como sea, es mi deber. Ah, bueno. ¿Cómo que me vas a ayudar a rescatar a todo el mundo mil galaxias? Ah, Kirby no habla. Cuidado, ¿eh? Es un protagonista de estos mudos, para que te sientas... Yo ya me siento como Kirby, por la ausencia que tenemos ambos de cuello. Somos básicamente la misma persona. Entonces te llamas Kirby. Yo soy Efilin. No, Elfilin. Encantado de conocerte. ¡Ah, que no le conocías! Te como. Espera. Quita, coño. ¡Ah, que te resistes! ¡Eh, Kirby! A ver. ¿Y este men? Partidas en compañía. Ah, que puedes jugar. En el menú pausa, para que el jugador dos controle a Waddle. Di pañuelo. Cooperad para avanzar. ¿Cuánto me alegro de verte, compi? El vórtice que apareció en el planeta. ¡Pop! Me gustan los nombres. También me he arrastrado hasta aquí. Si quieres que un segundo jugador te acompañe en tu aventura, házmelo saber. Siempre... Oye, ¿y esta rotura de la cuarta pared? De repente le dije... Por cierto, Kirby, si quieres que un segundo jugador... Y Kirby flipando, rollo. Tío, ¿pero de qué estás hablando? Coño, sí que hay rango. Esto es muy sospechoso. Claro. ¡Manda un logro! ¡Aflorecer cinco tulipanes! Ah, vale. Esa es una misión secreta. Tú, crack. Te voy a zampar la pinga. ¡Uh! ¡Oh, ma! ¿Dónde vas, crack? Sí, hombre. Te voy a dejar dormir. Estás muertísimo. ¡Te puedes convertir en caja! Salía algo así en el tráiler, ¿no? ¿Puede ser? Espera un momento. ¿No era que te voy a dejar convertir en caja? ¿No? Es que me suena, tío. Pues igual. Siempre he querido ser una máquina de refrescos. Desde pequeñito, vaya. Desde que tengo recuerdos. Soy yo. Es que es tan estúpido el mero concepto de que soy una máquina de refrescos. No puedo. Me hace muchísima gracia. ¡Eh! ¡Los conos! Joder. Aparte de máquina de refresco, siempre habría querido ser un cono. Soy bastante fan del VLC desde chiquitito, ¿eh? Ya sabéis que a mí los programas de código... Open Source, de código libre, a mí me gustan mucho. Soy muy fan. Entonces siempre habría querido ser el VLC. Sinceramente. ¡Joder! No sé. Ah, pero claro. Necesitas esto para abrir un agujero aquí. O sea, depende un poco de... O sea, tienes que saber. Porque podría haber pillado el poder del de los boomeranes. Pero claro. Es que este poder es obligatorio para estas cosas. ¡Hostia! Ah, que si estás cerca, la animación del disparo es más corta. Pues te puedes pegar a él a un puto pixel y spameas el botón. No des... ¡Ah! Es Radan, sí. Me voy a llevar a Zelda. Vamos a hacer baile perrón. No ha habido baile perrón. Pero bueno. A mí se me han prometido cosas. Voy para arriba. A ver, ¿eh? Eso hay que abrirlo. ¡Ay, Dios mío! No puedo. Me hacen mucha gracia. Es que no puedo. ¡Un colega de estos! Segundo Waddle Dee. Venga, pues. ¿Me podré transformar en un brick? A ver. Un momento. Ah, es un secreto solo, vale. Tenía que tocarlo. No me jodas. Lo que veo es que de momento no hay nada ni medianamente oculto. O sea, todo está a la vista. Claramente. Porque en Mario Odyssey, por ejemplo, incluso en el primer nivel hay cosas ocultas, rollo. Tienes que buscar un poco, ¿sabes? Aparte de luego volver para las estrellas extra y tal. Asumo que este va a ser bastante más simple, el quinto. Ya lo he hecho. Para los niños. Bueno, Mario es para los niños también, ¿eh? Que un juego sea para niños no implica que no puedan tener cosas ocultas. Vaya, que los niños son jóvenes, no idiotas. Porque ese argumento de... A ver. Tiene que quedar aquí. Tiene que quedar aquí. Bueno. Estás acabando con la flor y la fauna de este lugar. A una velocidad que... No sé yo, ¿eh? Eres una plaga. Es que eres el malo, claramente. O sea, la gente de este lugar... ¡Eh, baile, baile! Está haciendo lo sensato. Que es encerrar a las especies invasoras. Kirby fue aspirado por un misterioso vórtice. Ah, nos cuentan ahora el lore. ¡Hay lore! ¡Objetos! Es lore... Dark Souls. Por el cielo de su hogar. Al planeta Pop. Al despertar se dio cuenta de que estaba en un nuevo mundo. Al parecer, el viaje a través del vórtice le confirió un nuevo y misterioso poder a Kirby. Veamos qué es capaz de hacer con él. ¿Veis? Lo os lo he dicho. Que ha sido el viaje que le ha concedido poderes. Oye, ¿y la backstory? Ah, coño. Me equivoqué de botón. Estos simpáticos habitantes del planeta Pop llegaron al nuevo mundo antes que Kirby. Al poco, la jauría les fue dando caza y robando su valiosa comida. Pero con la ayuda de Kirby están reconstruyendo su ciudad. Y han podido comenzar una nueva vida en este nuevo mundo. Joder. Es muy violento este juego. Es un isekai. Es un poco isekai, sí. Y es un poco... También habla del colonialismo. Ole. Uh. Dejo ahí en el suelo. Y si mantengo... Me puedo mover, tú. Pero bueno. No veas Charizard, ¿no? Sí, es una referencia a One Piece, ¿eh? El E6. ¿Cuándo me meten un puño por el puto pecho? ¿Puedo encender esto con el fuego? Va a ser una de las cosas que hay que hacer. Madre de Dios. Fácilmente soy game designer, ¿eh? Uh. Espérate. ¿Me puedo zampar al este? ¿Me puedo transformar en un muelle? No. No me puedo transformar en un muelle. Por vaya puta mierda. Hostia, ojo, ¿eh? Mira esa iluminación. ¿Estáis viendo? Esto es el candelabro este, pero que... Mira cómo refleja en el metal, ¿eh? Pero bueno. ¿Esta gente ha visto Pokémon Arceus? ¿Qué pensáis? Uh. Me puedo comer esto, tú. A ver. Otra vez. Eh. 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 ¡Ah! O sea, si salto y hago el ataque me convierto en un putísimo meteorito, tú. Pero bueno. Está rotísimo esto. No tiene ningún sentido, vaya. Sí, eres Radan, ¿eh? ¿Verdad? Segunda fase, tú. Eres la muerte, ¿eh? Te lo juro. O sea, en este mundo, durante generaciones, se encontrarán historias de cómo cayó un ser de los cielos que aniquiló a todo ser vivo de este lugar. O sea, eres la muerte. Es un poco como el discurso ese que dio Oppenheimer después de que cayera la bomba nuclear, que dijo, me he convertido en la muerte, ¿no? Algo así. Es Kirby. ¿Sabes lo que os quiero decir? Está bastante relacionado, además. Te imaginas estar jugando a esto y pensar en las bombas nucleares y Oppenheimer dando su discurso y demás. Es bastante lógico. Yo creo que estoy bien de la cabeza, sinceramente. No veo que haya ningún problema. Sí. Me he convertido en la muerte el destructor de mundos, Kirby. Ahí está, míralo. Aparte, es un juego japonés. O sea, está relacionado. Yo espero que el boss final de este juego sea el dios de este mundo y te lo comas. Literalmente. O sea, te transformes en dios. Asciendas. Adiós. Y luego, en el siguiente juego, sea como el futuro de este mundo y haya estatuas de tiro. Yo que te han adorado a lo largo de... Ay, Dios mío, que me puedo transformar en una escalera de estas de construcción. A ver, por favor, necesito comerme esto. ¿Qué? ¿Me puedo volcar? Ay. Mira las manitas, todo chiquitas. Está así. Ajá. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, eh. Eh, me vuelco. Porque es suerte que las monedas estén exactamente en la forma de lo que me he comido, eh. Qué pobrecillo. No puede ni moverse, casi. O sea, ha perdido realmente movilidad haciendo esto. Hay un punto en el que tienes que decir stop, yo creo, eh. ¿No? No os parece. Son muy agresivos los fur... Ay, que quemo las plantas, tú. Pero bueno. Ah, perfecto. Para nada Kirgu es el malo, vaya. Madre mía, Sonic. ¿Qué te ha pasado? No. 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 Vale. ¿Este me lo puedo comer? ¿O qué? Hombre. Madre mía, eh. La build de colonizador español. La build irá por el oro, eh. Mola porque el casquito es rosa cuando se lo pone él y la pistola tiene estrellitas. Tú que eres sniper. ¿Estamos locos o qué? Pero que tiene auto aim. Vaya. Esto también es obligatorio en todo videojuego que se precie. Tiene que pasar, vaya. ¿De dónde sale toda esta comida en buen estado? Teniendo en cuenta que este mundo es post-apocalíptico y no hay ningún ser humano vivo. Parece. ¿Toda esta comida? Ah, que no hay que bajar. Me parecía un camino bastante viable. No sé. O sea, he dudado cero realmente. Ah. Baile. ¿Lo he hecho todo otra vez? Es que estoy imparable, eh. Oye, es otra música. Gracias. Pobrecillo, está ahí haciendo sus cosas y vienes y metes literalmente un disparo por la espalda. A ver, no sé. Has entrado en un centro comercial con una pistola. Este mundo puede estar por aquí, tíos, Estados Unidos. Que sí, que sí. Ay, Dios mío. Me puedo comer el taquillero. Tienes que dejar el botón apretado. No puedes hacer nada más. Ay. Hostia, ¿y este mapa? Donde hay una hamburguesa, pero a la derecha. Hostia. ¿Qué querrá decir este criptograma antiguo? ¿Qué pensáis? Que querían dejarnos caer los antiguos dioses de este mundo con este espectacular criptograma. No sé muy bien, eh. Habrá que pensar, eh. Habrá que pensar un poco. Cuidado, eh. Claro, yo pensaba, digo, igual hay algo más. Bueno, espérate, porque... Pero ¿y la electricidad de dónde sale, tío? ¡Ojo, ojo! ¡Oh! ¡Holi! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, que te lo llevas! Como el catamari. ¡Oh! No, no, me llevo este. Pero no, está rotísimo esto. ¡Uy! ¡Me da su casco de hielo! No, pero déjame cogerlo, tío. ¿Soy tonto? ¡Pero déjame cogerlo! Vale. Tenía que salir de aquí. ¡Qué susto, coño! ¿Vale? Si hago un hit... Es como el de fuego. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Y... Podrían haber hecho más uso del tema del volar. En general, eh. Porque no se usa para... ¿Esto? No se usa para nada. Podrían haber hecho cosas con esto. ¿Sabes? No, pero es que no te deja... Coño. No te deja... O sea, tú vuelas y hay como un tope, ¿lo veis? Y no te deja, tío. Pero bueno. La fuerza de voluntad. Y se ha muerto Kirby. Repito que estás tú en un... O sea, has invadido un mundo y estás aniquilando a toda especie con la que te cruces, ¿eh? Que están aquí viviendo de puta madre. En un ecosistema, en un equilibrio. Y llegas tú y te los estás putísimo partiendo por la mitad, ¿eh? Sería más parecido al... Al Mario de la Wii U. El Mario de la Wii U. ¿Cómo se llamaba? El 3... No me acuerdo cómo se llamaba. El 3D World. Pues ese. Se parece mucho más a ese, vaya. Ah, meten putía. Esto es un poco Guerra Mundial Z, ¿eh? Me parece mucho a lo que era el Kirby de la Wii, pero con niveles 3D y no plataformeros. Vaya, que no se parece, ¿no? Ok. Se parece mucho a este juego, menos por todo lo que nos parece. Que es todo lo importante, básicamente. Es todo lo que hace que este juego sea este juego. ¿Es referencia al Donkey Kong? ¿El malo va a ser Donkey Kong? ¿Los malos van a ser peña de otros juegos de Nintendo o qué? Ay, Dios mío. Pero bueno. Cómetelo. Oye, suéltame. Bestia forzuda gorilondo. Ya, si me veo preocupado, uso invocaciones. Ya veremos. Ah, me dio, ¿eh? Oye, ¿y el daño? Segunda fase, ¿eh? Cuidado. Segunda fase se viene. Para rodar. Podéis guardar los arcos rúnicos para este momento, ¿eh? Si os veis así un poco tal. Ah, hostia, es verdad. Que tengo el escudo. Que no lo estoy usando, tío. O sea, tienes como una barrera. Es verdad. Esto, mira. Me puedo hacer un... Mira. Me hago un témpano de hielo. Míralo, se ponen las gafitas. Cuidado, ¿eh? A ver cómo es. Tachan todo listo. Venga, dale caña. Si obtienes más planos, tráemelos cuanto antes. Ah, tengo que obtenerlos yo. Vale, vale. Ah, que tiro dos ahora. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Y si lo mantengo? Lo dejas ahí, mira. Vamos a mejorar el otro. Porque podemos, básicamente. ¿El de fuego cómo será? Si es que estaba roto el fuego ya. Bueno, es que todo está roto, la verdad. Fuego volcánico. Para nada, esto es un permaestull constante a cualquier enemigo, ¿eh? Por fin soy vulcanólogo, joder. Siempre me había querido. El ataque en salto era lo de... Ahora sí que soy radán. Y se sigue quemando, tú. Le he quemado tanto que se sigue quemando, tú. Está rotísimo, vaya. Van con gafitas. La verdad es que este nivel es el counter de mi habilidad. Un poco, ¿no? Sí, me está gustando, pero es exactamente lo que pensaba, vaya. Es súper fácil. Ya, la música se repite un poco más de lo necesario, ¿eh? Porque en el Odyssey... Joder, la música era la polla y a mí no se me hacía repetitiva en el Odyssey, tío. Y juego un montón de horas, ¿sabes? Hombre, pensad, porque por mucho que sea un personaje muy conocido, que Kirby es una IP de segunda comparada con Mario y comparada con Zelda y tal, ¿eh? Ni con Pokémon y todo el rollo. O sea, tener las cosas claras, vaya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy un condón! ¡Oh! ¡Ah, que me muevo por el tema del viento, tú! ¡Oh, más! ¡Soy una vela! ¡Literalmente! ¡Soy una vela! También es que tienen mucha vida, tío. O sea, lo que es las transformaciones tienen un montón de vida. Si, por ejemplo, cuando te transformas en algo, tuvieras igual tres hits, por ejemplo, ¿sabes? Y si no pierdes la habilidad, que no pudieras estar todo roto con una habilidad gratis. Pues al menos tendrías que ir con cuidado, lo que sea. Pero tienes tanta vida y tal que da un poco igual. Un poco más para niños. ¿Pero qué os creéis que es Mario, tío? ¿Qué os creéis que es Mario? Mario es un juego para niños. Que a su vez tiene profundidad por si quieres explorarla ya como más adulto y demás. Y sacar el máximo del sistema de movimiento y todo el rollo. Pero que Mario es un juego para niños pequeños. Y Pokémon, ¿qué os creéis que es también? O sea, no es ni siquiera... No lo digo como algo malo, pero que Mario es un juego para niños pequeños. Ya está. Pero tiene esa profundidad extra, ¿sabes? Como le pasa a pelis de Pixar, que puedes verla de pequeño y disfrutar. Y luego la ves de mayor y ves más cosas. Ves el subtexto y cosas así. Sí, Nintendo P.E.K.A. a veces es muy de infantil. Como de pasarse un poco de infantil. Pero en cambio Mario Galaxy... Perdón, Mario Galaxy. Bueno, también. Pero bueno. Mario Odyssey... Mario Odyssey está perfecto, vaya. ¿Sabes? Mario Odyssey está perfecto para eso. O sea, es fácil de entrar y luego si quieres perfeccionar el movimiento puedes ver barbaridades. Puedes ver Peña que hace locuras en el tema del movimiento. ¡Hola! Gritando como un idiota. Me ha costado 60 euros creo, ¿no? 50 y algo. ¿Puedes poner pantalla completa? Puedo. No voy a hacerlo. Mírame, soy yo. Yendo por las mañanas a ver amanecer. Madre. Cómo empieza, ¿eh? Esto es un verano en Mallorca. Los guiris. En la playa, ¿eh? Cuidado. Necrolimbo, sí. A ver, ¿cómo se llama? Necrolimbo. Y tú, hostias. Como traga, ¿eh? ¿Es Kirby o es tu pipo madre? La verdad es que se mataron, ¿eh? Para diseñar a Kirby, los cabrones. Hicieron una puta bola. Vaya. O sea, Kirby está en un mundo súper feliz y de repente tormenta. Y ya se abre un agujero en el espacio-tiempo. Porque empieza igual que Pokémon Arceus. Porque es un isekai esto también. ¡Ay, Dios mío! ¡Que tiene ojos! ¡Ay, Dios mío! La build de Lancero está rota en el Elden, ¿eh? Sí, el Crash 1 inventó las playas. ¡Oh! ¡Que si me meto en el agua me sale un flotador! ¡Míralo! ¡Que tiene un flotador! Pero, hijo mío, que eres una bola. ¡Que flotas ya de base! ¿A quién pretendes engañar? Míralo. Ole. Me preocupa bastante que no tenga ano. Es decir, ¿sabes? O sea, todo lo que come lo expulsa por el mismo orificio. A ver. Es un poco raro. Pero bueno. Pero bueno. Un furro hay que matarlo, ¿eh? Ese furro tiene que morir. Ha muerto. ¡Qué violento, ¿no? Imagínate. O sea, este tío, este bicho, vive aquí. O sea, este es su hábitat. Y aparece para él un extraterrestre. O sea, un ser de otra putísima dimensión. Y se lo come al instante. O sea, Kirby es el malo. ¿Estamos jugando con el malo de la peli? ¿Alguien va a hacer una foto de esto como la de Elden Ring que pusieron en Twitter? Y luego 400.000 flechas. Rollo, wow, esto es buen game design. Pero marcarán las flechas acá y abajo que parpadea. Y dicen, wow, cómo te guía el juego, ¿eh? Sin decirte nada. Es increíble, ¿eh? ¡Uf! Espectacular diseño de niveles. 400.000 flechas al abrir la puerta al Ingrave en Elden Ring. Wow, espectacular, ¿eh? Como te guían aquí también, ¿eh? Y en la distancia tu objetivo final, no sé qué, tal, ¿eh? El objetivo cercano. Pero el mapa ligeramente te está llevando hacia la derecha, tal. Con esta flecha que parpadea en medio del puto mapa. Venga, vámonos. ¡Tire! ¡Mira, mira! En este mundo le pasa a lo de Pokémon Arceus, que si estás lejos careces de framerate. Pierdes la mitad de tus animaciones en la distancia de los frames. Por cierto, ¿cómo hay electricidad? Yo me puedo creer cualquier cosa, pero que haya electricidad, no me lo creo. Pero bueno, me he convertido en Zelda. ¿De la leyenda de Zelda? ¡Ah! Que tiene un combo y todo, pero bueno. No hay un botón para detonar bombas, parece. Cuidado, ¿eh? Historia. Cinemática de historia, cuidado. ¿Bueno o se viene? No, los furros. Qué pobrecillos, ¿no? O sea, que se come el coche sin querer. Lo de comerse un coche ocurre... ¡Míralo! Ocurre sin querer lo del coche. ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ojo que soy coche y mago a la vez! ¡Ah, bueno! O sea, si tú usas a Kirby como un condón y follas... ¿Quién ha follado realmente? ¿Kirby te ha follado a ti? ¿O Kirby se ha follado a la otra persona? Claro, es que ahí hay... Hay debate ahí, yo creo. Hay un poco... Hay debate ahí, ¿eh? Tiene que haber un límite, ¿verdad? Es decir... O sea, Kirby se puede... Se puede expandir, pero tiene que haber un límite, ¿no? El límite debe ser molecular, rollo. Literalmente el grosor de los enlaces entre las moléculas que forman a Kirby como un ser vivo, ¿no? Tenemos opening de animu. ¡Míralo, Kirby! Disfrutando. El tío. ¡Míralo! ¡Ah! ¿Pueden hacer más cute este juego? Porque la madre que los parió. Todo es muy bonito, pero recordemos que antes de comerse al coche se han comido tres furros de esos. Se han muerto. Tres zorros de esos que tendrán familia y cosas. Se los ha comido Kirby. Solo por recordarlo, ¿vale? Los piecencillos colgando. Es que no puedo, ¿eh? ¡Escupir! Pero bueno, que es de mala educación. Ah. Quería verlo otra vez. No puedo evitarlo. El subtexto aquí es que este juego habla del racismo. Polygon va a hacer un artículo de 400 páginas sobre cómo este juego habla del racismo. Rollo que les encierran por ser diferentes o algo así. ¿Lo habrán planeado antes? Rollo, oye, si nos raptan y nos vamos a otro mundo, cuando te rescate hacemos este pedazo de... Este perreo vas a flipar. Lo hacemos, ¿eh? ¿Cómo que me vas a ayudar a rescatar a todo el mundo mil gracias? ¡A Kirby no habla! Cuidado, ¿eh? Es un protagonista de estos mudos para que te sientas... Yo ya me siento como Kirby por la ausencia que tenemos ambos de cuello. Somos básicamente la misma persona. El, no, Elfilin. Encantado de conocerte. ¡Ah, que no le conocías! Te como. Espera. Quita, coño. ¡Ah, que te resistes! Bueno. ¡Eh, Kirby! A ver. ¿Y este men? Cuánto me alegro de verte, compi. El vórtice que apareció en el planeta Pop. Me gustan los nombres. También me he arrastrado hasta aquí. Si quieres que un segundo jugador te acompañe en tu aventura, házmelo saber. Siempre... Oye, ¿y esta rotura de la cuarta pared? De repente le dije... Por cierto, Kirby, si quieres que un segundo jugador... Y Kirby flipando, rollo. ¿Pero de qué estás hablando? Siempre he querido ser una máquina de refrescos. Desde pequeñito, vaya. ¿Desde que tengo recuerdos? Soy yo. ¿Es que es tan estúpido el mero concepto de que soy una máquina de refrescos? No puedo. Me hace muchísima gracia. Eh, los conos. Joder. Aparte de máquina de refrescos, siempre habría querido ser un cono. Soy bastante fan del VLC desde chiquitito. Ya sabéis que a mí los programas de código... Open Source, de código libre, a mí me gustan mucho. Soy muy fan. Entonces siempre habría querido ser el VLC. Sinceramente. Vamos a hacer baile perrón. No ha habido baile perrón. Pero bueno... A mí se me han prometido cosas. Voy para arriba a ver, eh. Eso hay que abrirlo. ¡Ay, Dios mío! No puedo. Me hace mucha gracia. Es que no puedo. ¡Un colega de estos! Segundo Waddle Dee. Venga, pues. ¿Me puedo transformar en un brick? A ver, un momento. Ah, es un secreto solo, vale. Tenía que tocarlo. Digo, no me jodas. Bueno. ¿Estás acabando con la flor y la fauna de este lugar? A una velocidad que... No sé yo, eh. Eres una plaga. Es que eres el malo, claramente. O sea, la gente de este lugar... ¡Eh, baile, baile! Está haciendo lo sensato. Que es encerrar a las especies invasoras. Es un isekai. Es un poco isekai, sí. Y es un poco... También habla del colonialismo. ¡Uh! Dejo ahí en el suelo. Y si mantengo... Me puedo mover, tú. Pero bueno. No veas Charizard, ¿no? Sí, es una referencia a One Piece, ¿eh? Eres seis. ¿Cuándo me meten un puño por el puto pecho? ¡Uh! Me puedo comer esto, tú. A ver. Otra vez. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ole, ole! Eres la muerte, eh. Te lo juro, o sea... En este mundo, durante generaciones... Se contarán historias de cómo cayó un ser de los cielos... Que aniquiló a todo ser vivo de este lugar. O sea, eres la muerte. Es un poco como el discurso ese que dio a Penheimer... Después de que cayera la bomba nuclear. Que dijo, me he convertido en la muerte, ¿no? Algo así. Es Kirby. ¿Sabes lo que os quiero decir? Está bastante relacionado, además. ¿Te imaginas estar jugando a esto y pensar en las bombas nucleares... Y a Penheimer dando su discurso y demás? Es bastante lógico. Yo creo que estoy bien de la cabeza, sinceramente. No veo que haya ningún problema. Sí. Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos, Kirby. Ahí está. Míralo. Aparte, es un juego japonés. O sea, está relacionado. Yo espero que al final... El boss final de este juego sea el dios de este mundo y te lo comas. Literalmente. O sea, te transformes en dios. Asciendas. Adiós. Y luego, en el siguiente juego, sea como el futuro de este mundo y haya estatuas de ti, rollo, que te han adorado a lo largo de... Ay, Dios mío, que me puedo transformar en una escalera de estas de construcción. A ver, por favor, necesito comerme esto. ¿Qué? ¿Me puedo volcar? Ay. Mira las manitas, tú chiquitas. Está así. Ajá. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, eh. Eh, me vuelco. Porque suerte que las monedas estén exactamente en la forma de mi... De lo que me he comido, eh. Qué pobrecillo. No puede ni moverse, casi. O sea, ha perdido realmente movilidad haciendo esto. Ah. Hay un punto en el que tienes que decir stop, yo creo, eh. ¿No? ¿No os parece? Ah, perfecto. Para nada Kirby es el malo, vaya. Madre mía, Sonic. ¿Qué te ha pasado? No. Vale. ¿Este me lo puedo comer? Ok. Hombre. Madre mía, eh. La build de colonizador español. La build irá por el oro, eh. Mola porque el casquito es rosa cuando se lo pone él y la pistola tiene estrellitas. Tú que eres sniper. ¿Estamos locos o qué? Pero que tiene auto aim. Vaya. Esto también es obligatorio en todo videojuego que se precie. Tiene que pasar, vaya. ¿De dónde sale toda esta comida en buen estado? Teniendo en cuenta que este mundo es post apocalíptico y no hay ningún ser humano vivo. Parece. ¿Toda esta comida? Ah, que no hay que bajar. Me parecía un camino bastante viable. No sé. O sea, he dudado cero realmente. Oye, es otra música, gracias. Pobrecillo, está ahí haciendo sus cosas y vienes y metes literalmente un disparo por la espalda. A ver, no sé. Has entrado en un centro comercial con una pistola. Este mundo puede estar por aquí, tíos, Estados Unidos. Que sí, que sí. Ay, Dios mío, me puedo comer el taquillero. Tienes que dejar el botón apretado. No puedes hacer nada más. Ay. Hostia, ¿y este mapa? Donde hay una hamburguesa, pero a la derecha. Hostia. ¿Qué querrá decir este criptograma antiguo? ¿Qué pensáis? Que querían dejarnos caer los antiguos dioses de este mundo con este espectacular criptograma. No sé muy bien, eh. Habrá que pensar, eh. Habrá que pensar un poco. Cuidado, eh. Claro, yo pensaba que igual hay algo más. Bueno, espérate, porque... Pero ¿y la electricidad de dónde sale, tío? ¡Ojo, ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, que te lo llevas! Como el katamari. No, no, me llevo este. Está rotísimo esto. Repito que estás tú en un... O sea, has invadido un mundo y estás aniquilando a toda especie con la que te cruces, eh. Que están aquí viviendo de puta madre. En un ecosistema, en un equilibrio, y llegas tú y te los estás putísimo partiendo por la mitad, eh. Ah, meten putía. Esto es un poco Guerra Mundial Z, eh. Pero bueno. ¡Cómetelo! ¡Oye, suéltame! Bestia forzuda gorilondo. Cuidado. Ya, si me veo preocupado, uso invocaciones. Ya veremos. ¡Ah! Me dio, eh. Oye, ¿y el daño? Segunda fase, eh. Cuidado. Segunda fase se viene. Para rodar, eh. Podéis guardar los arcos rúnicos para este momento, eh. Si os veis así un poco tal. ¡Ah, hostia! Es verdad que tengo el escudo, que no lo estoy usando, tío. O sea, tienes como una barrera. Es verdad. Esto, mira. Me puedo hacer un... Mira. Me hago un témpano de hielo. Para nada, esto es un permestun constante a cualquier enemigo, eh. Por fin soy vulcanólogo, joder. Siempre me ha querido. El ataque en salto era lo de... Ahora sí que soy radán. Y se sigue quemando, tú. Le he quemado tanto que se sigue quemando, tú. Está rotísimo, vaya. ¡Oh! ¡Oh! ¿Soy un condón? ¡Oh! Ah, que me muevo por el tema del viento, tú. Toma. ¡Soy una vela! ¡Literalmente! ¡Soy una vela! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!